El experto colombiano en ciberseguridad, David Rodríguez, descarta que los gobiernos latinoamericanos alineados con la política de China adopten medidas respecto al uso de TikTok, por considerar que esta red social no representa peligro alguno. Gobiernos que llamamos de izquierda posiblemente no van a adoptar muchas medidas. Gobiernos que posiblemente tengan un control sobre sus datos seguramente sí van a adoptar alguna medida allí. Hola, ¿cómo están muchachos? Son las seis de la mañana. Ninguna aplicación puede ser una amenaza para el mundo, a no ser que en todas las investigaciones se descubra que hay un poco más de espionaje, y lo cual no ha sucedido y es muy claro. En diálogo con la Voz de América, analistas colombianos coinciden en que TikTok, como todas las redes sociales, captan datos y argumentan que esta información se ha convertido en un instrumento útil para emprendedores y microempresarios. TikTok se convirtió en una herramienta que tuvo un impacto bastante fuerte debido a su ingreso a Colombia, Ecuador, Chile, Perú, donde verdaderamente se volvió una herramienta principal para todo lo que son emprendimientos y compañías. TikTok no es una amenaza, TikTok es un elemento de libertad de expresión, de creatividad, de promoción, de la innovación y promociones comerciales también permite esta aplicación, pero no es una amenaza para nada. Según la plataforma LeadSales, 64 millones de usuarios en TikTok están en América Latina. En Colombia no existen proyectos para restringir o limitar el uso de TikTok. China es el segundo socio comercial de Colombia en términos de exportaciones. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.